En el juicio en el que se investigan las presuntas coimas en el Senado de la Nación durante el gobierno de la Alianza, hoy declararon ministros Fernández Mejide, Estorani y Machenea. En los tribunales federales de Comodoro Pi continúa la ronda de declaraciones de exfuncionarios de la Alianza en la causa que se sigue por el supuesto pago de sobornos en el Senado durante abril del 2000 para lograr la aprobación de la ley de reforma laboral. Traté de no hablar de suposiciones porque creo que no conducen a nada y lo que aporté fue todos los datos que podía. Se ve, pero no sé de dónde, que había la sensación de que había habido una operación política en algún momento. Lo ignoro y eso contesté. ¿Usted no escuchó de ninguna persona que reconociera oficialmente que hubo sobornos? No, 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 en absoluto, en ningún momento. Por su parte, el exministro de Economía, José Luis Machenea, declaró que nunca escuchó hablar de pago de sobornos. Si a alguien se le ocurre pedir sobornos porque hay una ley que es importante, a mí me parece un disparate y si algo quedaba claro en la Alianza, que nosotros veníamos por otra cosa. Así que nada justifica nada. Así que, como dije, yo no tengo constancias de que haya sucedido. El tercer exfuncionario en prestar declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 fue Federico Storani, quien se desempeñó como Ministro del Interior.